Yo hace muchos años que me dedico a transmitir técnicas de respiración que aprendí con una gran maestra, Mata Shindra Devi y dije, bueno, que mejor que en el club, ese jardín maravilloso y con amigos, con que las puertas del club estén abiertas y que todo el mundo venga a respirar y a celebrar la vida porque, como yo les decía a ellos, es maravillosa la herramienta que tenemos, esta respiración y si nos enseñaran de chiquitos a utilizarla, cómo viviríamos mucho mejor Cuando uno toma una inhalación, una sola inhalación y toma conciencia de esa inhalación, automáticamente vos vas hacia el cuerpo y cuando estás en el cuerpo, tu mente se serena porque la mente no le gusta estar mucho en el aquí y ahora nos lleva para atrás, para adelante, es un torbellino Yo dicto talleres en forma gratuita donde me invitan hace muchos años que vengo, incluso en la jefatura he enseñado a respirar a policías comunitarios dentro de la municipalidad, en el colegio de abogados en donde me llaman, estos son cursos totalmente gratuitos así que la persona que le interese simplemente tiene que comunicarse con el club vamos a empezar a hacer actividades de esta quizás cada 15 días para que la gente, socios o no socios, puedan participar de esta actividad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!